¡Hashtag no más asaltos! Acompáñenos en esta noche. Los guatemaltecos ya se cansaron de ser víctimas de tanto asalto y han comenzado a evidenciar la forma de operar de los delincuentes en varias áreas del país. Bueno, este video que verá a continuación solo es un ejemplo de cómo se les hace fácil a estos ladrones, amigos de lo ajeno, robar cualquier objeto de maldad. Sale a luz una nueva estructura de robo de carros en la zona 14 capitalina. Si no quieres ser víctima de un robo, busque un lugar más seguro para dejar su automóvil y así evitaría un susto. Este video fue grabado desde un restaurante. Ve a este hombre, baja del carro blanco, identificando a su víctima y comienza el robo. Varias veces se aleja para no levantar sospechas. Sin ningún tipo de complicaciones, abre el vehículo, desactiva la alarma, abre el capó y como si no hubiera pasado nada, se lleva lo que hay dentro. Una computadora y el radio ya no fueron encontrados por sus dueños. Esta banda opera en varios puntos de la ciudad. Autoridades ya están tras la pista de estos robacarros. Estas son las calles donde usted debería pensarlo dos veces antes de dejar su automóvil estacionado, ya que cuando regrese, lo puede encontrar vacío. Al menos una vez a la semana hay algo que te robaron la batería. Incluso a veces le sacan los radiadores a los carros. Pues es bastante frecuente. La 12 calle y décima avenida de la zona 14 capitalina es uno de los lugares más frecuentados por delincuentes, quienes buscan robar los vehículos que se encuentran estacionados en este lugar durante un largo tiempo. En este caso, como se pudo observar en el video viralizado en redes sociales, un vehículo se encontraba estacionado en el área que usted puede observar, justo en donde se encuentra este carro negro. Sin embargo, no es solo esta área de la zona 14 la afectada. En otros puntos, también estructuras delictivas operan de forma similar y actúan en grupos de hasta cinco personas. Y una vez incluso lo vimos desde el alto del edificio con unos compañeros. Se parquearon adelante del vehículo, se bajaron, se bajó un tipo con teléfono. Y había otro tipo en la parte de atrás del vehículo. Sí se estaban llamando por teléfono. Entonces el de atrás se bajó, abrió el capó tranquilamente, mientras el otro vigilaba. Y le decía por teléfono si se escondía, si paraba o si mejor se retiraban. Al rato de unos cinco minutos, le sacaron alrededor del vehículo. Nosotros no accionamos porque no sabíamos si estaban armados y no conocemos realmente si pueden reaccionar mal. En el lugar se encuentran dos cámaras de seguridad y sin embargo, estas no enfocan el área en la que generalmente se registran este tipo de hechos delictivos. Algo que es importante mencionar es que en esta área tienden a estacionarse varias personas. Podemos observar la fila de vehículos de personas que vienen ya sea al centro comercial o residen en este tipo de residenciales o también vienen a su trabajo. Quienes no adquieren un parqueo y son afectadas al estacionarse en la calle con este tipo de robos. También los motoristas son afectados en la zona 14 con el robo de vehículos, pese a que pagan a una persona para el resguardo de su motocicleta. Hace aproximadamente dos semanas de un trabajo por acá cerca, lo dejé acá prácticamente en la calle de Nacera y hay una persona que nos cuida, que se le paga a él, ¿verdad? Pero lastimosamente ese día, curiosamente, él no estaba cuidando motos y cuando yo salí a ver si estaba mi motocicleta acá, pues ya no estaba, ¿verdad? Sí, fue bastante triste y dolorosa, pues una pérdida material. Vecinos y trabajadores de áreas cercanas aseguran que temen denunciar a los ladrones debido a que esta banda frecuenta el lugar y podrían tomar represalias en su contra y aunque solicitaron mayor presencia de la Policía Nacional Civil en el área, no obtienen respuesta positiva a esta problemática de años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!